Hola, bienvenidos una vez más Hay que practicar la canción del... Está aprendiendo a cantar Vinimos a las ruinas jesuíticas de la Santísima Trinidad Tremendo nombre Acá en Paraguay, en Trinidad, el pueblo Sí A conocer esta, que son unas ruinas jesuíticas que tienen más de 400 años Del año 1600 Público general Para el público en general, o sea nosotros Sale 25.000 guaraníes Que no es mucho, no es muy cara Así que vamos a pagar, vamos a ir los dos Comparado con las ruinas jesuíticas de Argentina, de San Ignacio Está muy barato, esas están muy caras Y dicen que estas son más grandes, vamos a ver ahora Y aparte, la entrada te sirve para... ¿Cómo miras así? La entrada te sirve para... Para otras ruinas Sí, de otros pueblos Que está el pueblo de San José y era el de San Telmo ¿Qué? No ¿Qué nos acaba de decir que San José era? San no sé cuánto y Damián ¿San Telmo y Damián? No es San Telmo, cállese, nada que ver Uno es Jesús, el camino de Jesús y el otro era el camino de Jesús y el otro era el no sé cuánto y Damián San Cosme y Damián ¿San Telmo? ¿Cómo es el sonido? Nada que ver Bueno Ahí estamos yendo a pagar Ay no sé si se podía... Se podía... Entrar por ahí ¿No sé? ¿Están limpiados? ¿Están limpiados? Esperá ¿Ibares por el otro lado? Sí Bueno, ha fallado la entrada No pudimos entrar ¿Nos dejaron donde guardar que queden nuestras bicis ahí? Sí, allá van a quedar las bicis Dicen que hay un guardia así que no hay problema Si está ahí el guardia, ¿qué dicen? ¿No los ves? Y hasta nos prestaron wifi Sí, tenemos wifi Y esto... Acá en Paraguay se ve que es obligatorio En todos los locales y demás Hay unas piletitas para lavarse las manos en la puerta Ahora sí Ahora sí, entramos Eso, vamos a ver un video introductorio al camino Pero bueno, no les vamos a hacer ver todo el video Acá hay una maqueta de todo lo que es el lugar que vamos a visitar Las ruinas Este sería todo el... Este sería todo el crédito que vamos a hacer después Allá está la parte de la iglesia central y la plaza de armas Ahí Acá está la parte de las casas Y las habitaciones de la gente y de los guaraníes que vivían en esta zona Ahí vamos a entrar nosotros ¿No vamos a hacer diminutivos? ¿Diminutivos? ¿Diminutivos? ¿Eh? Diminutos Diminutos Ya nos hicimos diminutos y entramos a las ruinas donde veían recién que eran chiquititas Diminutivos No, cállate Acá pueden ver Están las casas de los nativos Sí, las casas Recién nos contaba la guía Esto llegó a ser una ciudad para 4.000 personas Acá 4.000 guaraníes En las misiones jesuíticas Y los jesuitas Fueron algo que yo sabía pero no sabía específicamente Porque fueron expulsados De toda América Latina Por el mismísimo rey de España Que era de donde habían venido Y los expulsó porque estaban Muchos por ahí buscaban una igualdad Junto con los aborígenes Y no era lo que buscaba España Como ya sabemos Y eso hizo que los expulsaran a todos No, tenemos anchufes Podían traer a cargar los celulares Modernos A ver, vamos a entrar acá A uno Ah, para la noche cuando hacen el espectáculo de luces A la noche hacen un espectáculo de luces y sonidos Así que debe ser esto para Para la noche Que vamos a venir Seguramente Está cubierto dentro de la entrada Sí, sí Es a las 10 de la noche ¿A las 10? O a las 9 No, yo Tengo que dormir 7 Bueno Acá se encuentra el cementerio Y la torre Del cementerio Sí, sí, sí Pero una torre de los planches Mira En guaraní se dice Tibiti Tibiti Se mechó Tibiti Mirá las columnas Todo el trabajo que tiene El tallado Acá sí pueden ver El tallado de la columna No toque señor Acá está lo bueno Acá vivían los curas Y en aquella parte Nos dijo ahí la guía Que vivían los huérfanos Y las viudas Viudas y ancianos Eso Un lugar privilegiado Ajá Podríamos acampar acá Tranquilamente Sí, ahí abajito del árbol Va a estar nuestra carpa Acá hacían la parte de talleres Ajá Tenían talleres de artesanía Ajá Acá un árbol de la ruina Un montón de piedras trabajadas Que fueron cayéndose y demás Y las van recuperando acá Mirá esta en el piso Mirá los tallados Mirá acá Tenía palabras en latín Ajá Muchísimos Muchísimos tallados Las piedras de las esquinas De las columnas Una hoja Mirá ahí Que tienen separados Por qué tipo de tallados tienen Acá son todas palabras Mirá Acá dice octubre Mirá Ya podés ir a arqueóloga Estás descubriendo palabras Ahí dice No me rara Y estos capaces son algo del cementerio Mirá que tienen fechas Ahí hay una cruz Viste Ahí está Cementerio Ya definimos Que nos contraten En dos segundos En dos segundos Lo resolvimos Tremendas cosas Acá le falta pedazos Porque si no Son los que encontraron Acá Esto está abierto siempre Pero ahora están haciendo Un inventario Es el museo Así que no vamos a poder Hay un montón de piedras Adentro Capaz que a la noche Está abierto No creas No creas Dijo que no está abierto Por toda tu vida Ah No pasar Mirá No van a poder ir a la terraza Mirá Una especie de virgen Una especie de virgen Sí Esa es la que nos contaban allá Imagen de la virgen Bueno Si acuerdan Ahí donde les mostramos Que era el museo Ahí no había Era acá Que no está habilitado Pero no dejaron entrar No dejaron entrar Así es Así es como se supone que era En el sesento Una recreación Dice Recreación aproximada Basada en recopilación propia De datos de excavadores E investigadores documentales De la edad De la edad El hombre sin cabeza Ay no me enfoca esto No pon la diferencia de luz Sin nariz El hombre sin nariz Esta es la parte principal Donde hacían las misas Ahí está el púlpito Donde se pagaba el cura La misa Mirá Están buenos Y los banquitos Ah no puedo subir No puedo subir ¿Por qué? Ahí hay púlpito Ah No puedo eso Mirá que gigante Que es eso Todos los tallados Acá están los tallados Sí Algunos Allá arriba No sé si se ve Para el sol Allá arriba O hasta allá Claro Allá arriba Esos son Músicos Y en el medio Está La Virgen Con el Niñito Son ángeles Músicos Al frente Se puede Ay que miedo Vamos a ir al altista Creo que voy a tener que poner flash Ajá Acá es donde bautizaban Ahí está el puentón Ahí está la fuente Se llena de telaraña Hace mucho que nace en un bautismo Cuántos años Eso quiere decir corte Bueno Bueno Estos fueron Nuestros pasos Por las ruinas jesuísticas De Trinidad De la Santísima Trinidad Nos gustó Está lindo Un paseo de una hora Más o menos Ahora vamos a buscar Donde acampar Y donde quedarnos hoy Todavía no sabemos Si vamos a venir a la noche Al espectáculo de luces y colores O si vamos a ir a las otras ruinas de Jesús Que están acá a 12 kilómetros Pero por las dudas Vamos a cerrar acá este video Y bueno No se olviden de darle like Comentar Suscribirse Campañita Y esa es la forma de ayudarnos Así que La idea es que algún día Podamos monetizar estos videos Y bueno Si es que hacemos algo de eso Este video no se va a terminar Y va a seguir con eso Pero si no ¡Chau!